Música ¿Cómo está gente? Muy muy bien Bueno, si no tenemos, comencemos con el video Pero aclara una cosa En general es que hago esto de dar mi opinión Esperemos que salga bien Así que, yo sé que hay gente que de punto no se ha visto el anime De punto sí, pero primero era un sin, no, sí, sin spoilers Y después con spoilers, ¿ok? Sin spoilers, con spoilers Así que, comencemos ¿Qué anime? O sea, para mí, me fascinó Realmente me encantó este anime ¿Por qué te encantó ya? Ok, efectivamente estoy acostumbrado a hablar en tercera persona ¿Por qué me gustó? Como es sin spoilers esto Entonces pues, se atravese rápido Y sencillo, ¿no? Es para ir directamente a los grandes conceptos Primero, este anime Tiene un tema muy intrigante Realmente tiene un tema Que realmente te hace querer verlo No te intriga Te hace quedar con dudas Y eso, ¿sabes? Porque es como que queda así como de Como así No puede quedar así No quede el otro para mirar el otro Hasta que entienda Realmente me encantó Muy bueno todo El diseño del anime Me gustó Tiene buen anime Buen diseño En cuanto a dibujo Información El tema me gustó bastante No puedo decir el tema No sé si se conseguía Es público No sé si déjenme en los comentarios No me verás que hago esto Pero realmente me gustó Lo que de pronto al principio No me gustó tanto Fue la actitud del personaje El primer capítulo Fue como Fue como de Quiero ver más Pero de él Porque realmente la actitud De él fue como muy distresante Y como que Pero después sin cariño La verdad Entonces Pero de resto me gustó Bueno ahora sí Hablemos con mi spoiler Así que Spoilers Bueno ahora sí Opinión con spoilers Así que Ojo Que no se lo ha visto Véanlo ya Este anime me encantó Muchísimo Que el tema Es sobre viajes en el tiempo Principal Viajes Tiempo Viajes Tiempo Principio del primer capítulo No entienden ni un carajo Hasta que ya veis Como más adelante Y él no entiende Ah ok El man viajó en el tiempo Mandando un mensaje de texto Por O sea Es con spoilers Arrumbó que Si están viendo esto Con spoilers Es porque Vieron el anime No tengo que explicar Lo de todo Arrumbó Así que Lo que si no hace Esto queda largo Y eterno Entonces Mandó un mensaje de texto Y pues claro Todo cambió Entonces todo el mundo dice Ah Joder Ya por fin entiendo Que parajo Carajo pasa Que pasa con el personaje principal El personaje principal Nadie me estresó De como desde el primer capítulo Hasta el Son 24 capítulos Si no estoy mal Son 24 capítulos Hasta el capítulo Diecinueve Le cogí cariño Realmente es que Mi esperanza Y hace unas Cacar Es que Se le da por Cambiarle a todo el mundo La vida Y no dice Bueno estoy No estoy Haciendo buena gente O sea El man tiene corazón Para que Tiene corazón Y piensa Digamos que en los demás Super Pero Si tienes un gran poder Como dice En el Spider-Man Si tienes un gran poder Eso conlleva Una gran responsabilidad No puedes hacer Pendejadas Porque si Entonces Mandan mensajes de texto Y el man Ni siquiera sabe Que mandan En el mensaje De texto Joder Hermano Un mensaje de texto Que puede hacer Que tu no nazcas O que te maten Lo que sea Lo que sea Y él no es capaz De mirar El mensaje Le dirán Pero es que Son amigos De él Ay Ay Una no era Amigo de él Que fue la desgraciada Esta traicionera Que mata a la amiga Al principio Ya después de eso La mata El tren El carro La niña Los mató Esa no era su amiga Ojo Es que Recién se conocían Y ya Si Bienvenida al grupo Tal Y quieres mandar cosas Al pasado Dale Con ganas Dale Como yo iría caminando Como si yo tenia la habilidad De viajar en el pasado Y Encontrame con un vagabundo Y Bienvenido ¿Cómo estás? Así Es que me da el pasado ¡Gado! Con gusto Tiene Algo que se te dé la gana Y desde el rato Punto Toda la ciudad Está destruida O el vago Este enreí Joder Joder La otra Si era su amiga Pero vea Lo que caso Sube Mandó ese mensaje Y el texto Y La ciudad Cambió por completo Joder Ojo Es que si tienen un gran poder Con ya unas grandes Pues se debe Vea Y eso es lo que me estresaba Era como Literal Pero bueno Yo creo que cuando me empezó a caer Bien en el mal Ya cuando Porque se dio cuenta Las embarradas Que hizo Cuando mataban tanto A la vieja Esta Que también Ay Es que era tan infantil Pues yo con una chica Si Me mato Cierra Bueno No me mato Pero Y bueno Entonces Como se mata tantas veces Entonces Él está destinado A salvarla Entonces Por fin se entera Que tiene que arreglar Todas las cargas Entonces Como que el mal Por fin Ya se pone serio Deja de andar Haciendo lo que se dé la gana Por fin Arregla todo Pero realmente Lo que es la historia Lo que te da Con la intriga Todo lo que pasa Me encantó Eso del CERN Eso del CERN Existe CERN Existe Y si hace lo que dicen a mí ¿Quién sabe si de verdad Están trabajando con viejas Sin el tiempo No? Pero Ojo Porque este anime Puede predecir cosas Igual que los Simpsons Bueno Pues si es verdad Entonces habrá alguien Que salve eso Y Esperemos Y el caso Me encantó Al final No estuvo mal Al final El man decide Sí Entonces tú tienes que morir Matar a la vieja Quedate un traumado Pero llega esta chica La hija del gordito Y le dice No Tiene que salvarla Y tenemos que salvarla Porque no la salvamos Y para la mierda Y tal Y entonces tienen que hacer Todo el rollo Entonces se habla consigo mismo Estoy para El side cuddle El side cuddle Re Se active ahí Y le dice Como no Tienes que hacer esto Y Pero es que No lo puedes afectar Si no se trata Alinead Y baila Y no Pero entonces Tiene que parecer Como si No cambiara nada Pero cambiándolo Entonces queda como Re Ah Entonces al final Lo hacen Y Genial Y el man Y el man le sirvió esto O sea Maduró Y pero Maduró Pues Si está tu A mí tu mejor amiga Morir Y pucha de veces Creo que Madura uno A la mala Pero madura Realmente me gustó Al final Me gustó Fue muy emotivo Porque Quedé con ganas de No No termino No termino No termino No termino Porque Fue genial Y eso de las cebillitas Y que guardé la cajita Para la hija En 16 años Esto va a ser Para alguien especial Y tú te darás cuenta Y gordito Yo soy seguro Que la mamá De la hija Es la mejor amiga De este chico O sea Que gordito Se queda con la mejor amiga Del centílico Solo lo digo Yo solo lo digo Yo solo lo digo Pero bueno Me encantó este anime Me gustó mucho Me gustó mucho Me gustó mucho El tema Me hubiera encantado Que el personaje principal Fuera un poquito Más No sé Se encariña uno Pero al final Como que al principio No le dio el cariño Pero realmente Me cogió más cariño La 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 científica La No sé Si quedó muy largo No Espero que no Y que Más bien Terminemos con Esto Realmente me encantó O sea Yo creo que ya se dio cuenta Que me gustó bastante Ya dije como que lo que no Y lo que sí Me encantó mucho el tema El tema es la hostia ¿No? Y porque La de cosas como de este tiempo ¿No? El efecto Mandela Lo que no hay en el punto Mandela Es que Dicen una teoría De que alguien puede que Estaba viviendo en el pasado Y cambiando cositas Y esas cosas Afectan a cada Pero en el YouTube Dirán Más o menos Algo si pasa en el anime Más cambia cosas Y eso afecta El futuro Son cosas así Lo del CERN Mejor de Traumada Si soy así como de ¿Será verdad? Pero bueno Me gustó Muchísimos de anime Genial Siganme recomendando Animes Freshlight Me recomiendo Animes Otros suscriptores Recomiendanme Animes Super Y pues bueno No siendo más No se les olvide La canción recomendada Yesterday TTP2 Una gran canción Un clásico Muy bueno Ya saben que El enlace de la canción Va a estar acá abajo En la descripción De una manera En cada canción Va a estar en mis redes sociales Facebook Y Twitter Y ya saben que Si les gustó este video Pueden darle a pulgar arriba Si vemos compartido Con todos los amigos Pueden subir a sus redes sociales Suscribirse Para estar al tanto De más videos Que estaré subiendo Próximamente Y comentarme Acá Pues su opinión Respecto a este anime ¿Por qué no? Y no sé Si me quieren comentar Algo Pues me comenten Así que Pues no siendo más Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!